Sin participar en un campeonato A Y Grecia, el año pasado, en esta categoría, medalla de plata Perdió la final contra Francia Canasta ahora de los turcos De los turcos, perdón, de Sastre Y falta de los turcos Muy buen pase de Josep Franck otra vez Y muy buena la conexión entre Franck y Sastre, ¿no? Son dos jugadores que se están entendiendo muy bien Jugadores de la selección española Crisicópulos, pierde la bola Una vez más estaba por ahí José Simeón Mirotic, Franck, deja para Mirotic Canasta Levanta el puño Juan Antonio Orenga Pide tiempo muerto El seleccionador griego 3'55 Para acabar el primer cuarto Se dispara a España 8'17, gana por 9 Máxima diferencia Sí, acción espectacular en contraataque de Josep Franck Como les gusta, como es el estilo del club en el que se ha formado En Juventud, entonces es importante Pues máxima diferencia para la selección española Es un más 12 Para el equipo de Juana Orenga Ahí va Josep Franck Se para en la línea de 3 Pase A tablero Canasta de Mirotic España que ha conseguido de nuevo la máxima Que eran 15 Ahora vuelven a ser 13 Para la selección española Juega José Simeón 18 puntos lleva ya también Joan Sastre Que pase ahora de Franck La canasta de Nicola Mirotic Dando espectáculo el equipo de Juan Antonio Orenga Otra vez el contraataque de la selección española Ahí va Fran para Sastre Empieza fuerte España Han dejado buena impresión entre el público El equipo austriaco Todo el mundo habla bien y con simpatía de este equipo Porque ha plantado cara Ya lo hemos dicho antes También debe ser el mejor del torneo Si las cosas siguen así Ahí vemos el pase de Franck Están levantando la cabeza y buscando a José Simeón No ha arriesgado ahora en el pase Y eso que suele arriesgar Mira otra vez Otra vez la pareja Josep Franck Nicola Mirotic Peso ahí dentro Más atlética Le va a costar más Pero bueno Mira se juega el triple también ahora Mirotic Juega el triple Mirotic Una media de 5 rebotes 5 puntos Sandul Ahí Llobet Juego interior No estuvo fino Pero Josep Franck El pase Para Llobet La asistencia de Josep Franck El otro día Se marcó 9 asistencias Josep Franck A correr también la selección española Josep Franck Ahí llega el bloqueo de Mirotic De nuevo Josep Franck Sigue Franck para Mirotic Caraca de Nicola Mirotic 63 Josep Franck Otra vez el bloqueo arriba Se repite una y otra vez La jugada Franck Ahora sí para Mirotic Empata el partido Nicola Mirotic Asistencia de Josep Franck Tío libre Para el Jor de Real Madrid Bravo Un poco lo que estábamos comentando ¿No? Balón en Josep A crear juego Y Nicola Franck Ahí sigue Franck para Mirotic Canasta Canasta del español Siguiendo la bola Franck Otra vez el bloqueo arriba Ahora sí se la da Franck Canasta 2 más 1 De Mirotic Buena asistencia De Josep Franck Hay que decir Que Josep Franck Libera este apartado estadístico En todo el campeonato Con casi 6 asistencias Por partido Tiene una asistencia más Que el segundo clasificado Que es el montenegrino Dukanovic Se recupera ahora la bola Josep Franck Ahí va El jugador de Barcelona Para Joan Sastra 3, 3, 3, 3, 3 Sin espacio Tiene que lanzar sobre la bocina Se acaba Sí, sí, sí La bola es para España Ahí va Sastra Canasta Qué bueno el pase De Josep Franck Picadito Ahora no lo han fallado Fíjate el pase picado De Josep Franck Muy bueno Y la canasta El 1 contra 1 En poste bajo De Mira, mira, mira Mira, mira La León Para Mirotic Canasta Asistencia de Fran Espacio Y antes le buscamos mucho Y era poco Ahora va Meli A punto de perderla Al suelo Joder Va el contraataque De la selección española Ahí va Tomás Canasta, canasta La selección turca Ahora el despiste La defensa Bien aprovechado Por Josep Franck Jugando ahí Josep Franck Línea de fondo Se marcha muy bien Josep Franck Canasta del catalán Joder Josep Franck Bloqueo arriba de Mirotic De nuevo Franck Ahora sí, ahora sí Canasta de Josep Franck A cuatro Cara de banda Simeón Para Josep Franck Ahora encuentra pasillo Ahí va Franck Pedían pasos los alemanes Y ha tomado una buena elección Y el fallo es Absolutamente asumible Qué bien Qué bien, qué bien Qué bien, qué bien Qué bien Ahora Josep Franck 77-82 2-35 para el final del partido Se está jugando el liderato de este grupo Ahora canastón de Josep Franck Orega sus jugadores Antes de llegar tan claro ahí abajo Porque está con cero España 2 más 1 2 más 1 Aquí está el partido Aquí está el partido Son 12 de ventaja para España Vamos a entrar en los dos últimos minutos Ahí va Pozas Franck Cerrada de Franck Ganasta 14 de ventaja Pide tiempo muerto El seleccionador italiano Más opciones en su juego Ahí el contraataque de la selección española Separa en el triple Josep Franck 3-3-3-3-3-3-3-3 Siempre trabaja bien Y bueno Yo creo que también A destacar el campeonato De Josep Franck A veces jugando de uno A veces jugando de dos Pozas Para Franck Se juega el triple Josep Fran Triple Es el equipo que menos bolas Pierde de todo el campeonato Muy bien todo el campeonato Solo 11 de media por partido Canasta ahora de Josep Franck Es un juego que tenga muy buena mano Yo creo que no recuerdo apenas Tiros de tres puntos Triple ahora Triple ahora Triple, triple, triple Triple de Josep Franck Pozas Franck Ahí la pinta en el pase sobre Mirotic Lanzamiento de Franck Dos puntitos para Franck De momento La mayor Ventaja En lo que íbamos de campeonato Y otro robo Ahí va Josep Franck Se cuelga Se cuelga también Bate, bate, bate Llevado Tikhonov Que ahora sí está en pista Es el otro interior Oh ¿Dónde iba Josep Franck? Va a llevar al tiro libre Lipovic Que se ha quedado en 19 puntos ¿Dónde iba ahora también Josep Fran a matarla? A ver, falta Demi Rotic Son tiros libres Porque está en bonus La selección española Yo creo que es falta La acción de Franck Vamos a verla ahí Uf Mirad la cara Pues hubiera sido Ahí lo tenemos Durándole ese gol Budyarkos Pienzan a Gil Hay ayuda Franck Muy bien Franck Se va a ir con todo Mate, 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 mate Mate, mate Mate de Josep Franck Esa ventaja Lo ha dudado Y dudar es malo En este juego Últimos segundos De esta primera parte Ahí va Franck Cinco quedan Cuatro Tres Va Josep Franck Hasta la cocina Mate, 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 mate Mate, mate, mate Mate, mate, mate Mate de Josep Franck La hemos visto No una, no dos Sino hasta tres veces Esta acción es lo que llevamos De campeonato El público se vuelve A poner de pie Para despedir a los chicos De la selección española 44-39 De bonita manera De acabar la primera parte Gustavo Impresionante Impresionante Es que hay que verlo aquí Muy bien, eh Moraschini y Canalaró Cada vez que coge el balón Penetra Ahora también Josep Franck Otra vez el mate De Franck ¡Gracias!